Buenas tardes, mi nombre es Juana María Díaz González, me dedico a la elaboración y venta de salsas artesanales. Tenemos como objetivo ofrecer una amplia gama de productos a sus consumidores, viendo cómo el chile, por años, ha transformado nuestras mesas y ha dado vida a los platillos de nuestra tierra. Nos lanzamos al mercado ofreciendo una nueva marca, una gigante que conquistará hasta los paladares más exigentes. Producimos y entregamos una salsa de calidad que engrandece los sabores de la gastronomía mexicana, lo cual se logrará mediante la elaboración de productos alimenticios empacados con altos estándares de calidad que satisfagan los excelentes gustos de nuestros clientes y consumidores, la búsqueda continua de nuevas y mejores maneras de acercarnos a nuestros clientes y consumidores para así cuidar su bienestar y economía. Actualmente contamos con tres personas laborando en nuestro negocio. Nuestra principal fuente de ingresos proviene de la venta de salsa verde, salsa roja, salsa botanera, salsa macha, salsa de chipotle, salsa limón, salsa tradicional, salsa banera, salsa negra, entre otros. Nuestro negocio está ubicado en calle Tlaxcala Sin Número, Colonia Fidel Velázquez, Seminares Nuevo León. Esperamos llegar a superar fronteras, llevando nuestro concepto de salsas hacia nuevos mercados, deleitando así hasta el paladar más exigente, tanto a nivel regional, nacional e internacional. Esperamos que nuestro proyecto sea aprobado por el Instituto Nacional del Emprendedor para hacer crecer más mi negocio. Gracias.